Hola, bienvenidos a las noticias del Canal 8. Nosotros somos los locutores más fiables por tus noticieros. Inspiramos confianza y tratamos a tema a fondo. Nosotros, anuncios están informativos. Hola, me llamo Hailey y yo tengo las noticias de los deportes. En la semana pasada, los Gigantes han ganado y perdido juegos. Esta noche, ellos juegan los A's, que será un partido muy difícil y entrenido. También esta noche, los Pittsburgh Steelers juegan los Oakland Raiders en Oakland. Para las noticias locales, la escuela secundaria de Suquel ganó a Santa Cruz en softball y béisbol. Los deportes de primavera están casi terminados para las escuelas secundarias. El Seattle Classic fue en el pasado fin de semana. Muchos ciclistas competieron en carreras. Hubo ciclismo de montaña, ciclismo de carretera y saltos en bicicleta. Aquí es la predicción del tiempo. Esta es la predicción de siete días. El tiempo de hoy consiste de sol con nueves y la temperatura es siete y siete alto y cuarenta y ocho bajo. Mañana consistan de nueves y el tiempo será lo mismo. Jueves será más sol y algunos nueves. La temperatura será setenta alto y cuarenta y cinco bajo. La predicción de viernes y sábado es lo mismo. Sol con nueves es en las setenta. Los otros días tendrán sol. Hacerán lluvia, nieve o granizo por la semana. Pero la hora conseguir más frío como la semana continúa. ¿Por qué crees que alguien hizo esto? Tal vez que dieron atención de la prensa y pensaron que el maratón sería un buen tiempo para hacerlo. Porque supieron que había artículos en el radio, periódico y televisión desde que pasó. ¿Y cómo crees que podemos prevenir otra opción como esto pasando en el futuro? Pudieron tener más seguridad. Responda primero, asistentes, mercados y más para estar preparados si hay otra situación como eso. ¿Y qué hiciste cuando descubriste que esto pasó? ¿Y qué pediste? Estaba leyendo la sección El Enfoque Nacional cuando aprendí que eso pasó. Y estaba muy triste cuando pensé que alguien quería terminar un evento tan celebrado. Gracias. Gracias.